Ya no estás Tengo soledad Y si yo no puedo verte ¿Qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí era obsesión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte ¿Qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón Ya no estás más a mi lado, corazón Y si yo no estás más a mi lado, corazón anchorций Ya no estás más a mi lado, corazón Y si yo no tienes Gracias por ver el video.